Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron en corte plena enviar a juicio al expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, acusado de enriquecimiento ilícito. El diputado del FMLN no pudo justificar cómo obtuvo más de 373 mil dólares, por lo que 10 de 15 magistrados decidieron enviarlo a juicio. Oscar López Jerez, Sergio Rivera, Elsie Dueñas, Roberto Calderón, Martín Rogel, Marina de Torrento, Roberto Argueta, Dafne Sánchez, Carlos Sánchez y Aldo Calder fueron los magistrados que votaron a favor, cuatro más votaron en contra y Doris Luz Rivas se abstuvo a la votación. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas.